¡Adiós carnaval! No quiero caer en cana Me voy a quedar con ganas De volver a salir ¡Llamarle camión! ¡Llamarle camión! ¡Decirle que no! ¡Decirle que no! Que Carolina no aguantó Y lo suspendió ¡A mí se cagó! ¡Adiós carnaval! ¡No sé ni qué hacer! ¡Que queda de clavo el traje! ¡Y encima subió el peaje! ¡Maraguar subirá! ¡Nuevo! ¡No le convenció! ¡No le convenció! ¡Es otro color! ¡Es otro color! ¡Me quedó un verso por cantar Antes de marchar! ¡Adiós carnaval! ¡Adiós carnaval! ¡Aéjus ya no responde! ¡Ya no me imagino a dónde Voy a ir a currar! ¡Me pregunto yo! ¡Me pregunto yo! ¡¿En dónde quedó? ¡¿En dónde quedó? ¡Lo de morirse por cantar! ¡En el carnaval! ¡Vájense a cagar! ¡Si he de morir! ¡Que me muera de tanto comir! ¡Que me vengan de a circo y sopar! ¡Y me dejen así la nariz! ¡Puedo cantar! ¡En un bondi reflejo a color! ¡Salivando al chopper cobrador! ¡Pero no es carnaval! ¡Adiós carnaval! ¡Vengo para la luz! ¡Prometo volver de una! ¡Si descubren la vacuna! ¡Y la aprueban con él! ¡Cómo te sentís! ¡Yo me siento bien! ¡Ponémele a mí! ¡Ya me siento mal! ¡Ay la puta madre! ¡Yo te vi! ¡Me pusiste un chip! ¡Voy a succionar! ¡Adiós! ¡Se va la morga! ¡Así que quédate en casa sin carnaval! ¡Si estás muy pisurado! ¡Busca las repeticiones! ¡Se me hará más! ¡Ah no! ¡Ya no nos pasan! Ante la enlace rajada no gasta más Por culpa de blancos, brillos y colorados ¡Ese poclo se ha acabado! ¡Ya no quieren carnaval! ¡Oh! Gracias por ver el video.